Tenemos al petróleo tipo Brent en niveles de soporte de corto plazo interesantes, por lo menos para intentarlo al alza en los próximos días. ¿Por qué? Porque existe una zona de control en el entorno de los 78 dólares que en su día actuó como resistencia, estamos hablando de los máximos de este verano, los máximos de julio, y tras superarlos pues justo al principio yo obtuve y rebotar hacia la zona de los 86, 50, 87 dólares, hemos asistido o estamos asistiendo a una corrección, fase de reacción, que justo se ha frenado en la zona de los 78 dólares, que son los mínimos de este lunes. Es decir, a priori puede que estemos ante lo que se conoce como un throwback, un movimiento en busca del nuevo nivel de soporte ante resistencia. Además, los niveles de sobreventa diarios son importantes y en condiciones normales nos invita a pensar en un rebote de corto plazo. Quiero decir con ello, a modo de resumen, que la zona de los 78 dólares, siempre que se respete y no perfora en precios de cierre por debajo con claridad, en teoría es la primera zona de soporte importante en el precio del petróleo. Por lo tanto, no descartamos un rebote que le pueda llevar incluso hacia la zona de los 84 dólares, que es la parte alta del canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde hace aproximadamente un mes. Gracias por ver el video.